Y es, 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 y es Hoy saludos para Cristi, Berrinchitos López, dice saludos para la madrina Hoy para Ledwin, el chino, toda la familia, ritmo maníaca Hoy hasta León, Guanajuato, sí señor Vámonos rikis, vámonos rikis Y seguimos complaciendo los bonitos temas Bueno pues este tema se lo quiero dedicar hoy en especial a mi carnalito El Huicho Hoy hasta Charlotte, el norte de Carolina Bueno que este bonito tema, por ahí descubierto a mi carnalito El Huicho Que por ahí dijo discútase este bonito tema porque como me gusta Está bien sabroso y bien guapachoso Hoy en especial para mi carnalito El Huicho Hoy hasta Charlotte, el norte de Carolina ¡Vamos a bailar! ¡Piano toca el piano! ¡Piano toca el piano! ¡Daddy La Poz! ¡Ja ja! ¡Ha sido más tingol! ¡Daddy La Poz! ¡Vamos a bailar, parejita! Hoy en especial para mi carnalito El Huicho Hasta Charlotte, allá en el norte de Carolina ¡Piano toca el piano! ¡Piano toca el piano! ¡Piano toca el piano! ¡Viene el sabor! ¡Wey, wey, wey! ¡El rey del chévere que chévere! ¡Viene la huacharaca! ¡Viene el sabor! ¡Daddy La Poz! ¡Mi carnalito El Huicho Hasta Charlotte, el norte de Carolina ¡Y que se ponga a bailar! ¡Pasito para allá y pasito para acá! ¡Al ritmo del chévere que chévere que va a sonar! ¡Daddy La Poz! Hoy en Guanajuato, capital ¡La ciudad de las momias! ¡Y que baile Charlotte! ¡Allá en el norte de Carolina! ¡Mi carnalito El Huicho ¡Escucha tu cumbia! ¡Esta bonita cumbia! ¡Báilala! ¡Gózala! ¡Y disfrútala! ¡Escucha tu cumbia! ¡Y nos vamos hasta el Gabacho! ¡Toda la banda! ¡Toda la banda del rodeo! ¡Que radica allá en el Gabacho! ¡Mi carnalito El Huicho! ¡Crucito El Tabaco! ¡Toda la banda! El buqui, el buqui que la baila, que la goza, la disfruta y la destroza El rey del chévere, que chévere Suelta la dad y la voz Vamos a bailar Báilele, gózele El bicho que la baila, que la goza, piensa, bro, so Suenale El rey del chévere, que chévere El, 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 el rey del chévere, que chévere Dice saludos para Hoy para Yaquesita Saldaña Toda la banda hasta el rodeo Hoy saludos para Hoy saludos en Asesia para el suegro Hoy para René Medina Pastita la Bella Suena el sabor Dice para Hoy saludos para Pablo Befe Dice para toda la banda hasta el ED S. Richard C.R. Para Alexis Albineda Suena el sabor para ellos Dice saludos para Jonah León Guanajuato La ciudad cumbia Al ritmo del chévere Que chévere Baila mi cumbia negra Baila hasta amanecer Ahí está para el huicho Cumbia negra La coplasencia Baila mi negra Baila mi cumbia negra Baila mi negra Oye el estilo y el sabor sonido Dada y la voz Desde Guanajuato capital La ciudad de las momias Vamos a bailar Sabor Dice saludos para Jonah Hoy para toda la familia Avila S. Cuca Alex Fabi Para Martín La Juana Hasta Los Ángeles 1 Pura familia Avila Viene el sabor para ellos Vamos a bailar Dice mi carnalito Brandon Toda la familia Ortega Esto se va hasta Libres Puebla Sonido Golden Star Viene el sabor para ellos Dani Madrazos Hoy para Sonido Golden Star Hasta Libres Puebla Hoy de parte de Sonido Dada y la voz El rey Directamente Guanajuato capital La ciudad de las momias Dice saludos para Hoy para la Vicky La Vicky que la baila Que la goza Al ritmo del chévere Que chévere Santa Teresa Guanajuato Dice saludos para Francisco Toda la familia Vázquez Dice saludos para El Mirador Loco Gavilanes Hoy de parte del Tache Ese tío Viene el sabor para El Tío Vamos a bailar con sabor Toda la banda de El Mirador Loco Zona Gavilanes Zona 25 El rey del chévere Que chévere Ha sido más chingón Daddy la voz Ha sido más chingón Daddy la voz Hoy toda la banda de Gavilanes Zona 25 Todo el Mirador Loco Ese tío Rigüe Hoy Hoy saludos para toda la banda De las sombras 13 Allá en la Trinidad Guanajuato Hoy para nuestro carnalito Luis Guevara Mi carnalito Hoy para el Danny Boy Hasta New York Toda la banda que radica en el Gabacho Ahí está para el Danny Boy Ese es Daniel Ibarra Toda la familia González Viene para Daniel que la baila y que la goza Hasta el Gabacho Y se va el tema Bueno y se fue la bonita cumbia Bueno pues hoy en complacencia En especial para mi carnalito Para el guicho Hoy Hoy Hasta el norte de Carolina Bueno pues allá en Charlotte Ahí tuve esa complacencia Esa bonita cumbia Que le gusta mucho Y le gusta bailar Le gusta cotorrearla Somos para mi carnalito el guicho Hasta el Gabacho Bueno seguimos adelante Para todos y quedarnos de ustedes Hoy en esta noche Dímelo, dímelo, dímelo Si esto murió El, 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 el rey del chevere Que chevere Dímelo Si seguimos dos Si esto murió Yo se lo dejo a Dios Dímelo Si seguimos dos Dímelo Si seguimos dos